Nike ha dado una fuerte campanada con un lanzamiento muy esperado por los futboleros. El nuevo Mercurial Vapor Flyknit Ultra llega a revolucionar la versión sin bota del silo de velocidad de la marca, aunque por el momento lo hará con un par de versiones especiales dedicadas a Eden Hazard, un futbolista que toda su carrera ha sido acompañado por las diversas evoluciones de los modelos vapor. Si bien lo que anuncia Nike es dos versiones limitadas en triple negro, negro con dorado, limitadas a 2.500 y 1.500 pares respectivamente, esto es solo la presentación de esta fortísima evolución del Mercurial Vapor mezclando las maravillas del Superfly con el zapato sin bota que prefieren muchos jugadores rápidos. Esta evolución fue anticipada por el Hypervenom 3, el zapato de Nike que anuncia el futuro, pues en él se prueban los avances que estarán en el resto de los modelos. Por ejemplo, ahí vimos el primer zapato sin bota de la marca, hecho de Flyknit. Esto ya también se hizo presente en el tiempo 7 y poco a poco va permeando en todos sus modelos. Es turno de ponerse al día para el Mercurial Vapor, mutando de sintético a material tejido recubierto de Nike Skin con las ventajas en ajuste, ligereza y comodidad que esto conlleva. Se mantiene la formidable suela hueca, anatómica, flexible y ultraligera que ya conocemos, con su tremenda atracción gracias a sus tachones en forma de cuña y las líneas de agarre que recubren en toda la superficie de la placa. Sobre esto, encontramos un upper hecho de Flyknit de una sola pieza que nace de la suela casi idéntico al del Superfly, pero con una leve evolución que lo hace más suave al tacto. Para terminar con un ajuste perfecto, el modelo sube un centímetro su altura formando un pequeñísimo collar que lo aferra al pie, algo fundamental en el zapato de velocidad. La textura de ribetes para un óptimo contacto con el balón sigue presente en el upper de este nuevo Nike Mercurial Vapor Flyknit Ultra, pero con ciertas adaptaciones y evoluciones que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, el Nike Skin tiene un tacto distinto al anterior, con cierta rugosidad y que va degradándose poco a poco en la parte superior del zapato, encontrando diferencias entre la zona de mayor golpeo con la pelota y aquellas que quizá requieren más libertad. Este zapato cuenta con una especie de lengüeta integrada al tejido que, si vienes de una sola pieza, es un poco más flexible en esta zona para permitir la adaptación al empeine y el ajuste personalizado que otorgará la agujeta. Por ahora se han anunciado solo estas dos ediciones limitadas, pero estamos seguros que no pasará mucho tiempo antes de que Nike nos presente la primera versión sin límite de tiraje del Nike Mercurial Vapor Flyknit Ultra. Estamos ante la evolución de un modelo icónico y muy utilizado, un paso que ha sido dado por la marca muy cuidadosamente y prestando mucha atención a los detalles.